Música Olimpismo significa llevar buena vida, buena salud, buena alimentación, practicar el deporte Para poder lograr no solamente la competencia, sino lograr el triunfo El triunfo en cualquier actividad de nuestra vida Ya sea pintando, ya siendo cantando, ya sea compitiendo Pero siempre con un principio fundamental que es el juego limpo El día de hoy es un día realmente frío en el ambiente Pero con un calor muy grande en el corazón de cada uno de ustedes Y es grande porque hoy día en el mundo entero Grupos de jóvenes, grupos de deportistas Se encuentran con ustedes reunidos al lado de la llama olímpica El calor que significa el tener una llama enseguida Que refleja los sentimientos de la voluntad de la juventud Para poder hacer deporte Música 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 Música